Me encuentro en este momento acá en el Polideportivo de la Colonia Belén. Hoy hicimos la jornada de entrega de tarjetas de Inovate para las personas adultas mayores para que puedan tener la oportunidad de poder viajar en el transporte express de Misco completamente gratis, dos pasajes diarios. Yo me encuentro en este momento haciendo entrega y luego vamos a ir hacia el bus, vamos a hacer otra transmisión para que ustedes vean cómo funciona la tarjeta y cómo es su utilidad. Entonces, gracias por estar conectados en todas nuestras plataformas de las redes sociales y acompáñenos para que usted vea el proceso. Aún vamos a estar hasta las 4 de la tarde en este sector del Polideportivo de Belén para que pueda mandar a su papá, a su mamá, si conoce a algún adulto mayor o a su abuelito o abuelita, pues envíenlos, vamos a estar aquí contentos de poderlos atender. Acompáñenos. Bueno, mi estimada doña Erlinda. Vamos a... Erlinda Escobar. Escobar... 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 Dibassi. ¿Así se pronuncia, no? Sí, así. Ok. Dibassi, pero no... Dibassi. No, no, no. Ah... Es como italiano, ¿verdad? Sí, pues. Qué bonito. Ajá. Erlinda Escobar Dibassi. Ok. Vamos a poner... 19, 9, 3, 3, 3, 4, 3. 19, 9, 3, 3, 3, 4, 3. Y marzo del 43. Ya me lo quiero... Ya me lo va a cumplir años. Qué alegría. Sí, ¿verdad? Hay que darle su regalito hoy de una vez, ¿verdad? No, me lo quedó 80. 80 años. Mira, pues, qué alegría y qué bendición, porque de alguna forma se ve bastante bien. Imagínense si Dios le da unos 20 años más en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque se mira muy bonita. Exacto. Entonces... No me va a alcanzar un personaje diario. Ya no. Ahí hay que darle por lo menos unos 5. Ja, ja, ja. Ah, eso está bueno. Ay, no. 19, 3, 3, 4, 3. Ok. Miremos si ya estuvo. Pues míreme si ya me lo enviaron, papito. Listo, dice. Ok. Entonces nos vamos a ir acá. Tipo de usuario, adulto mayor. Y vamos a poner a doña Erlinda. Erlinda Escobar Divache. Aquí estamos. Y vamos a poner la tarjetita. Tarjeta activada. Vamos a probarla si funciona. ¿Es ok? Ok. Excelente. Ahí está. Perfecto. Ok. Ok, entonces... Voy a pedirle, doña Erlinda, si fuera tan amable de ponerme su nombre aquí y su firma, por favor, doña Erlinda. Muchas gracias. Usted me puso nerviosa. No, pues yo también. Aquí no crea. Qué bonita su letra, doña Erlinda. Preciosa letra. Bien caligráfica. ¿Sabe que hoy ya los patojos ya no escriben así? Sí, ya no. Hoy ya no. Y es todo en molde. A mí todavía en el colegio me enseñaron todo. Como yo soy contador, entonces yo a mí sí todo en caligrafía. A mí ahora la mano ya no le ayuda. Ya no le ayuda. Pero está muy linda. Preciosa su letra, doña Erlinda. Bueno, entonces esta es su tarjeta, doña Erlinda. Tiene usted dos pasajes diarios, o yo, en cualquiera de los Express Misco. O sea, puede agarrar Express Milagro, Naranjo, La Comunidad, Belén. Todos son dos diarios, no son acumulables. Por ejemplo, si usted los de hoy no los usó, ya no los puede usar mañana. Exacto, son dos diarios. Cuando cumpla años, el próximo año, en marzo, ahí usted ya viene a renovar a cualquiera de las mini munis, o yo. Allá afuera tenemos un bus para que usted pueda subir si quiere, para probarla y para ver cómo funciona. Exacto. Gracias, doña Erlinda. Aquí está su DPI. Es un gusto de saludarla. Y gracias por haber venido, ¿yo? Que Dios me la guarde. Hasta luego. ¿La tendré a otro, no? Sí. Sí. Hola, mija, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué gusto de verla. Albertina, ¿cómo va, doña Albertina? Buena. ¿Ya le dieron su tarjetita? Sí, aquí está. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, pues allá afuera tenemos el bus, ahí lo pasa probando. Ah, muy bien. O yo, ahí se acuerda que son dos diarios. Si no los usa hoy, no los puede usar mañana cuatro, sino siempre dos, siempre dos. Cuando cumple años, el próximo año, vaya a la mini muni a que se la renovemos. Ese año cumple años. Ah, vaya, ya no lo tiene que renovar. ¿Cuándo cumple años usted? El primero de junio. Ah, no, hasta el otro año. Hasta el otro año. Sí, el otro año renueva, ¿yo? Ah, vaya. Sí, qué gusto. Y estamos ya, sabe, aquí para servirle. Muchas gracias, don Neto. Que Dios me la bendiga mucho y se me cuida. Tan bella. Gracias, gracias. Adiós. ¿Qué tal, mija? ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Sea bienvenida, ¿yo? Un placer. Jefe, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Por favor, siéntese. Es un placer, ¿eh? Bienvenido. Vamos a tomar su papelería. Muy bien. Don Emilio Quevedo. Diecinueve, nueve, tres, tres, cuatro, cuatro. Ok. Emilio Alberto Quevedo Quevedo Monterroso. Monterroso. Número de tarjeta, diecinueve, nueve, tres, 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 cuatro, cuatro. Y mayo del cincuenta y ocho. Mil novecientos cincuenta y ocho. Perfecto. Ok. Ok, don Emilio. Ok. voy a molestar aquí don Emilio si fuera tan amable con su nombre y su firma por favor adulto mayor adulto mayor y es excelente don Emilio Alberto Quevedo Monterroso vamos a bajar vamos a activar su tarjeta ok tarjeta activada la vamos a probar ahí está perfecto aquí tiene entonces su tarjeta con esta tiene dos pasajes diarios en cualquiera de los buses expreso usted usa más el express de aquí Belén verdad la primero de julio el naranjo perfecto y cualquiera que usted pueda usar tiene sus dos pasajes diarios no son acumulables eso quiere decir que por ejemplo si usted no los usa hoy no los puede usar mañana cada cumpleaños por ejemplo el próximo mayo usted viene a renovar con nosotros en una de las alcaldías auxiliares en cualquiera de las mini munis en el próximo mayo y luego en el otro mayo cada vez que usted vaya cumpliendo años usted va renovando su tarjetita si la pierde tiene que hacer su trámite otra vez solo que ahí ya tendría un costo de 30 que sale la tarjeta es solamente personal o sea no se la puede prestar a un nieto o alguien sino tiene que ser solamente para usted y allá afuera está el bus para que usted pueda pasar y probarla y que usted vea como funciona aquí está su DPI don Emilio y agradezco profundamente su presencia y que haya venido y pues ya sabe que ahí estamos para servir gracias don Emilio que le va muy bien con cuidado está bonito está bonito me he hecho otra me he hecho otra ¿sí? gracias ¿cómo está? gusto saludable un placer por favor siéntese vamos a ver su papelería gracias 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 gracias